delicioso no me da miedo nada pero perder no lo sé acuéstate bien, acuéstate bien acuéstate bien tú nada más quieres comer y te quieres ir hacer algo un poco impropio de una dama este es vuestro campeón ¿qué pasó bimbo? ¿bimbo? ¿quieres whisky? no chiques, ¿qué no te den de comer en la otra casa? diles que te den de comer que las caritas que están es que no me dan whisky aprendete a vender bien ¿quién no le da el bimbo? es el bimbo le dijiste chucho amor es que le digo chucho a todos hay un mexicano y... sí y ese güey cayó solo no, no, ahorita ay, acá hay un paypante se metió, se metió, se metió dime que se agarra las armas no, 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 no apuntó no, 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 no... Ah, ¿Los dos? Si Se bajó Ay amigo, tengo mucho, ¿y qué? Aquí viene alguien Me están disparando ¡Ay wey! Y la Horizon se largó Están todos aquí abajo, ¿eh? Están todos aquí abajo, ¿eh? No mames, hice 383 de daño con Mozambique ¡La madre! Ven Chicho ¿Ves? ¿Por qué le haces como vagabundo? No ¡No maches! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si vas a bajar a comer? ¿Si? 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 ¡Ja, ja! ¿Si? ¿Si? No comes Chicho Tenemos trabajo que hacer, así que moveos ¿Por qué tú te sientes gato de la calle? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Creo que 20 balas Creo que ya me enamoré más ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy vivo ya! ¡Bien! Soy la líder de salto Yo que vosotros Tendría cuidado con mi pelotón